Buen día, 9.35, te estamos viendo y escuchando, ¿dónde estás? Luis, buen día para vos y un saludo para todos. Ubicados en Blasfarera, al 7.100. Aquí, Luis, vinimos hace tres meses atrás por un hecho de robo en un local comercial, en un local de rubro, de indumentaria, donde habían desvalijado por completo el lugar. Bueno, tres meses después ocurre exactamente lo mismo, Luis. Estamos con Shani, a quien le agradecemos estos minutos para aire de Santa Fe. Shani, bueno, misma historia, pero con un distinto final. Buen día. Buen día, sí, 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 misma historia, de distinta modalidad también. Lograron forzarnos en la reja, no nos rompieron la puerta. Se metieron por un espacio muy reducido, muy reducido, que es imposible, no hay forma. Pero con la diferencia es que, gracias a Dios, nos acaban de llamar de la policía, diciéndonos que a través de las cámaras, que se pasaron por unas cámaras del 911, y lograron ver que pasaban dos personas, un hombre y una mujer, con cuatro bolsas repletas de cosas, y mochilas, y cosas en la mano, tipo de música, y cosas que se llevaron de acá al negocio. Cerca del mediodía nos tenemos que acercar, para ver si está en su totalidad, o ver si son las cosas nuestras. Pero todo indicaría que, bueno, que esta vez sí tuvimos un poco más de suerte que la vez anterior. Dani me decía que te genera más que impotencia, porque otra vez viajabas para traer ropa, para traer mercadería, y que esta gente actúe con total impunidad, y que nadie en ese momento escucha absolutamente nada, y te llevan las cosas de tu comer. Sí, 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 obviamente que te da muchísima bronca. Nosotros sentimos el ruido, pero cuando ya nosotros terminamos de escuchar, ya las cosas ya no estaban. Realmente es mucha impotencia, mucha bronca, seguimos teniendo la misma bronca, nos está costando volver a recuperarnos. El viernes día íbamos a volver a viajar, y por cosas del destino, digo yo, no sé, no lo hice, porque estábamos esperando, para ver cómo nos iba el fin de semana, veníamos de dos semanas de llover y demás, entonces todo cuesta el doble. Intentando tratar de levantarnos después de todo lo que la vez anterior no tuvimos suerte y no pudimos recuperar absolutamente nada, nada. Y, bueno, levantarte otra vez y encontrarte con el negocio vacío, se te termina el mundo. Porque vos decís, ¿hasta cuándo vamos a seguir pasando por toda esta mierda, hablando mal y pronto? Y es cansador, es cansador, porque estamos en una avenida constantemente donde pasan todo el tiempo, pero nadie ve nada. Nadie ve absolutamente nada. La policía pasa constantemente, pero tampoco ve nada. Entonces vos decís, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir con toda esta mierda? Porque es así. Y ellos siguen teniendo mucho más derechos, porque nosotros hasta ahora no fuimos a la comisaría porque, ¿qué es lo que nos dijeron? Ellos al estar ahí, nosotros no nos podemos cruzar con ellos. Entonces nosotros tenemos que esperar ahora a disposición de que cuando se los lleven o lo que sea, para poder ver si nosotros lo que está ahí es nuestro y disponer del tiempo que diga la justicia para nosotros poder ver si hay algo de lo que nos pertenece, de todo lo que encontramos. Perdón, perdón, Lucas, Lucas. No, no. Terminá lo que quieras y yo después le voy a preguntar algo a la señora. No puedo creer... Luis le saluda señora, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. No, no puedo creer lo que estás diciendo. ¿Cómo que no podés ir a la comisaría? Porque claro, al estar ellos, no los podés cruzar, pero ¿quién te planteó eso? Eso nos plantearon ellos. Yo estaba en mi estado totalmente muy malo y cuando entramos entonces la policía me dijo, mire, disculpen, no, pero no puede ir usted a la comisaría en ese estado. Se lo llevaron a mi esposo, pero a mi esposo lo atendieron afuera. A mi esposo lo atendieron afuera, que fue totalmente inútil haberlo llevado porque lo atendieron ahí en la puerta y le dijeron, mire, no le mostraron las cosas tampoco a él. Lo único que le dijeron fue, no puede ingresar porque están ellos ahí y la idea es que ustedes no se crucen con ellos. Esa fue la respuesta de ellos. Perdón, ¿qué comisaría es, por favor? Décima. La décima. La décima. La décima. La que está en Ceballos y... En Ceballos y... Esperá, que en la esquina no se... Igualidad de Solís, creo. No, 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 no es que haber Díez Solís. Ahora se me hizo... No me va a salir en este momento. Sí, ya me va a salir. La Madrid. La Madrid, ese era el nombre. Estaba cerca, y te la cuadra posterior. Que ha habido Díez Solís y después viene la Madrid. No puedo creer lo que me estás diciendo. Sí, tal cual. O sea, yo tengo que esperar hasta ahora, las 11, las 12, en mediodía, para acercarme y ver si algo de lo que está ahí es nuestro. Así, tal cual. Quiere decir que... Ellos se tomaron todo el tiempo del mundo para estar en mi negocio, pero yo tengo que esperar que ellos ahora dispongan del tiempo para poder ver mis cosas. Pero lo más lindo, lo más increíble de todo esto, es que hay que resguardar a la gente, no a ellos. Ellos que estén en el calabozo, que estén en donde tienen que estar, y ustedes entrar a hacer la denuncia o ver cuáles eran los elementos, o al revés. A ver, o sea, que tanto querés cuidarlo a ellos. Esto, por favor, va con mucho mensaje para la gente del Ministerio de Seguridad, para aquellos que tienen poder de definición. Don Luis, yo te voy a contar una cosa de lo que nos pasó en el robo a nosotros la vez pasada. Gracias a todos ustedes, a la discusión que hubo, nosotros llegamos a las 8 de la noche de ese mismo día, de ese miércoles, con alrededor de entre 10 y 15 personas que vinieron a decirnos acá en el domicilio, en el negocio, dónde estaban las cosas de nosotros. Pidiéndonos, por favor, suplicándonos a la gente que nosotros no digamos que ellos habían venido a anunciar dónde estaban las cosas nuestras. Yo fui a la décima, todo el día, estuve a la décima, yo perdí hasta las 12 de la noche. ¿Sabés lo que consiguieron a las 12 de la noche? Una requisa voluntaria. ¿Sabés dónde fueron? El domicilio de al lado, Luis. Tomándonos el pelo a nosotros. Eso fue hace tres meses. A la casa de al lado. ¿Eso fue hace tres meses? Eso fue hace tres meses, Luis. Bueno, por favor, Manuel. Con la fiscal Tolosa. La fiscal Tolosa hasta el día de hoy no me dio ni el saludo. ¿Con quién? La fiscal Tolosa. La fiscal Tolosa. Bueno, pará un segundito. ¿Te acordás la fecha exacta? Porque vamos a decir tres meses, puede ser... El primero de febrero o de marzo. Marzo, abril, mayo. Primero de febrero o marzo, algo así. Bueno, yo quiero que averiguemos en producción quién era el jefe o la jefa, debe haber sido un comisario, que estaba a cargo de la comisaría décima. Quiero dar el nombre. No, 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 quiero dar el nombre y quiero que me marque, por favor, cualquiera de los tres que está así en producción, quién era el jefe de policía, porque acá cambian tanto los jefes de policía, de la Jefatura de Unidad Regional 1. Entonces, porque... ¿Gaido el que está ahora? ¿Gaido? ¿Gaido está...? Sí. ¿Desde cuándo está Gaido? ¿Desde hace mucho? No, pero estaba de subjefe. Martín García seguía manteniendo la jefatura. La respuesta de ellos fue, si no iba ningún testigo de todos los que habían venido acá a testiguar allá, ellos no lo podían dar como válido lo que yo llevaba de información. ¿Y eso le dijo la fiscal? ¿Quién se podía venir a presentar? ¿Quién? No, no, no. De ahí de la comisaría fue la respuesta de quién la fiscal le dio. ¿Cómo va a ir una testigo? Si no se presentaba un testigo, ellos no podían dar crédito a lo que yo le estaba diciendo. Claro, y vos no podés mostrar las facturas, no podés mostrar esto para decir, mire señora, yo lo compré a esto. Esto es la carguería más grande que hay. Hernán Morales, me dice, estaba ahí como jefe de la décima. Sí, 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 la verdad que yo no tengo ya... Pero confirmame si era este señor, porque no quiero tampoco involucrarlo si no es correcto. Por eso, pregunto si es de ahora, pregúntale si es de ahora o es de aquel momento de principios de marzo. Marzo, abril, mayo. Estamos justamente en junio, así que estamos en tres meses. Puedo haber sido primero de marzo. Es imposible de comprender esto. Están adentro ahora, ahora están adentro. Y ahora digo, una pregunta. ¿Por qué no sacaron todo lo que tenían adentro afuera a la vereda y le mostraban? ¿Qué tenían que cuidar? ¿A qué hora fueron? ¿En qué guardia fueron? ¿Cuándo fue su esposo que lo atendieron en la vereda? A ver, quiero la guardia. A las 7 y media de la mañana, 7, 7 y media. ¿De él? 7, 7 y media de la mañana. ¿De qué día? Los chicos que pasaron acá de la camioneta, de las 9 y 11. ¿De qué día, señora? Ahora, ahora. ¿Hoy? ¿Hoy? Esto está haciendo todo ahora en la mañana. Ahora nosotros nos dijimos. Listo, quiero la guardia. Vamos a averiguar quién estaba de guardia, ¿para qué? Porque ya que estaba la ropa adentro y no lo dejaban entrar para no cruzarlo con los delincuentes, bueno, alguien se tomó el trabajo, alguien que le robaron, le robaron, sacá la ropa y mostrásela. No que la dejaste adentro, ¿qué tenés que guardar adentro? ¿Qué pasa, no? La gente puede tener que movilizarse, ir hasta ahí, tener que volverse sin poder hacer la denuncia, sin ver su ropa, pero sacarse a la vereda no, ¿eh? ¿Qué cuidan? ¿Qué cuidan? Pero por favor, al jefe de unidad regional 1, actúe de otra manera. Esto lo voy a llamar, voy a mandar un mensaje del Ministerio de Seguridad. La décima. Décima de esta hora, no la décima de todas las guardias. La décima de esta hora. En ese momento la chica que estaba en el primer robo que nosotros sufrimos hace tres meses, la chica que estaba ahí, la policía que estaba en ese momento, ella se movió muchísimo, pero la fiscal nunca dio la orden para el allanamiento. La fiscal Tolosa. La fiscal Tolosa exigió que tenía que ir a un testigo, porque ellos no podían hacer un allanamiento en los domicilios donde nosotros les dimos que vino la gente acá, sino presentaba, no se iba un testigo a decir sí, yo lo vi. Entonces nosotros... Pero usted, usted sabe... Vamos a hablar con la realidad, Luis, uno trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Trata de hacer las cosas por derecha. Trata de hacer... De no convertirte en una rata inmunda como ellos y hacer las cosas mal. Porque yo tengo mis hijos también, que andan en la calle, y que yo tengo que cuidarme y tener la seguridad que mis hijos cuando salen, tú también. ¿Me entendés? Siguen ganando... Y que se denuncian, te dicen, ojo, tené cuidado, porque te conocen, mira si ya te vieron, ya es del domicilio, mira si te ven con los chicos, ¿me entendés? Entonces no puede vivir así, Luis, no se puede vivir así. Siguen ganando los ladrones, siguen ganando los delincuentes. Hace dos días, tres días atrás, tres días atrás se le metieron acá al lado a la Farica Pasta, que ahora está cerrado porque hoy no trabajan. Pero se le metieron a la Farica Pasta por un ventiluz chiquitito, insignificante, por el patio. Yanina, fue el primero de febrero tu robo. El primero de febrero. El primero de febrero, dijiste en ese momento, siento bronca, siento desesperación, y no parabas de llorar de la bronca que tenías. Hoy, que cinco es lo mismo, hoy, cuatro meses después, la vuelven a vaciar, le vuelven a robar todo en Blas Paredes al 7100. La misma historia cuatro meses después. Y todavía la décima tiene el tupé de decirle, no, no, señor, no puede entrar, están los delincuentes acá adentro. Pero muéstreme la ropa. ¿Por qué no le mostraron la ropa? Si él quería ver si era... No, 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 no se la sacaron, ¿eh? ¡Ah, el esfuerzo de hacer algo así! No le da la cabeza. ¿O no quieren? ¿O qué querían hacer? Porque la ropa era solamente ir a buscarla y llevársela. Mira, esto es suyo. Y la fiscal Tolosa tendrá que dar explicaciones. Vamos a empezar a dar los nombres, muchachos. Yo lo único que en ese momento le exigí fue que me dieran una explicación. ¿Por qué no se podía hacer un allanamiento? Los allanamientos me dijeron que no, porque si no se presenta un testigo. Si no, vamos, la verdad que no se puede... No saben qué confiar, Luis. No saben qué hacer, en realidad. Porque la verdad que está todo tan dado vuelta. Los de afuera son los que tienen... Las ratas son los que tienen más derecho que nosotros. Porque es así. Y los cuidan, los cuidan. Yo tengo que agradecer hoy, dentro de todo lo malo, tengo que agradecer... Que estás viva. Que no me reventaron un vidrio. Que no te golpearon la cabeza. Que no estás... Y que no nos haya pasado nada a nosotros. Esperemos que la ropa vuelva, que no se la esté eligiendo nadie. Nadie. No dije ellos. Nadie. Nadie. A esta altura. Con lo que están haciendo. No permiten que entre la persona y no le muestran la ropa. La ropa que le robaron. Ya llamo enseguida al jefe de Unidad Regional 1, porque la verdad, hay que dar nombres, hay que pedir explicaciones, hay que llamar. Voy a llamar al Ministerio de Seguridad, donde están trabajando mucho, mucho, esto lo debo reconocer, con Facundo Bustos, con un montón de gente, voy a llamar para contar esto. Porque si no hacemos el efecto catarata, de que no quede una nota simple, porque si vos vas a cubrir, estuvimos en el robo. No, no, hay que involucrarse. Si no nos involucramos, esto vuelve a pasar. Pero si los otros empiezan a tener miedo, de que salta un medio, salta el otro, piden explicaciones, la cosa va a cambiar por lo menos algo. No vamos a dejar que crezca más todavía. Frenarla y que retroceda. No vamos a cambiar la historia. Pero por lo menos vamos a frenarla. Yanina, te voy a mantener al tanto. Ya voy a hacer algunas conexiones. Dejame el número con Lucas y Lucas te va a dejar el número de él también para seguir en contacto. ¿Quedamos de acuerdo? Muchísimas gracias, Luis. Chao. 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 Gracias, Lucas. Gracias. Por favor, Luis. Un abrazo grande. Bueno. Hay que pedir hablar con la fiscal. Bueno. Bueno.